Escuchando, es radio, Albacete. Pues aquí estamos con ustedes ahora para hablarles de la campaña que acaba de lanzar Caritas. Nadie sin hogar 2024, bajo el lema Caminemos Juntos. Caritas Albacete, sepan que acompañó a 96 personas sin hogar en la provincia a lo largo del pasado año 2023. Vamos a saludar al otro lado del hilo telefónico, tenemos a Pilar González Palacios, de Comunicación y Sensibilización en Caritas, Diocesana, Albacete. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, María, buenos días. Bueno, cuéntanos, esta campaña estáis siendo testigos todavía del aumento de la vulnerabilidad de las personas sin hogar. Pues bien, María, como bien dices, llevamos ya más de 30 años a nivel confederal con la campaña Nadie sin hogar, un poco haciendo visible la realidad de tantas y tantas personas. Este año la campaña, con el nombre Caminemos Juntos, pues a mí me parece que es una campaña muy especial. Cada año siempre nos centramos como en una realidad muy concreta. El año pasado era el No les deje fuera de cobertura o el tema sanitario. Y este año la campaña pone el foco en el camino, en ese camino que para las personas sin hogar es largo y está lleno de obstáculos, de piedras, de dificultades, pero también en el encuentro, ¿no? Porque la campaña también nos dice que cuando miramos, cuando tenemos presente, cuando escuchamos a las personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad, todo cambia, ¿no? Además, esta campaña ha sido, han participado en ella personas a las que estamos acompañando en diferentes cáritas de todo el país y han querido compartir con nosotros de una forma totalmente valiente su realidad, ¿no? Cómo se sienten, cuál es su situación y también qué es lo que esperan de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que nos deja algunas cosas que, bueno, que para nosotros es súper importante poder compartirlas aquí con vosotros. Bueno, el próximo domingo, si no me equivoco, el 27 de octubre es cuando se celebra el Día de las Personas sin Hogar. El Caminemos Juntos tiene un objetivo claro del que estás haciendo mención y es, ¿quién nos ha preguntado alguna vez cuando tú vas andando por la calle y ves una persona que tiene esa situación extrema, ¿no? Pues, por ejemplo, yo cuando me vengo para la radio Pilar por las mañanas a las 7 cuando salgo a la calle pues veo algunas personas o que están durmiendo en un banco o en una zona de la ciudad pasando frío, mojándose porque en ese momento está lloviendo. ¿Qué situación, no? ¿Qué te hace llegar ahí? Pero yo estoy segura de que tienen una historia detrás y muchas veces nos hemos preguntado, ¿no? El cómo llegan hasta ahí y es un poco esto, ¿no? Esa campaña, el conocerlos. Justo. Conocer también las causas que les llevan hasta ahí es realmente lo que nos va a permitir desarrollar estrategias efectivas y ofrecer las soluciones que aborden el problema desde sus raíces, ¿no? Al final, el sinogarismo está causado por un montón de factores, ¿no? Desde factores económicos, pues como el desempleo, los altos costos de la vivienda, institucionales, pues todas las políticas de vivienda, todo el tema burocrático, también relacionales, ¿no? Situaciones de gravedad, de aislamiento social, de violencia y luego personales, ¿no? Personas con algún tipo de discapacidad, con problemas de salud mental, de la que tanto también estamos hablando también, sobre todo este mes de octubre, y adicciones. Entonces hay un montón de realidades que tenemos que tener presente, ¿no? Y que es crucial, ¿no? Conocerlas, ¿no? Y luego también es crucial ir más allá, ¿no? De esas necesidades básicas, para también comprender, como tú dices, esas experiencias emocionales, ¿no? También lo que nos dicen las personas sinogar en esta campaña es que tienen mucho que aportar, ¿no? Que también tienen proyectos, tienen sueños, tienen deseos, ¿no? Entonces, bueno, también, ¿de qué manera están siendo escuchados? Claro, una mano amiga, Pilar, que muchas veces es ese empujón que necesitas para poder avanzar. Justo una mirada, una sonrisa o el formar parte de un espacio en el que puedan participar, ¿no? Esta campaña también pone el foco en la vulneración de derechos. Derechos que nosotros tenemos totalmente asentados, pero bueno, es el derecho a la participación, el derecho a una buena administración, el derecho a la salud, a la salud también emocional, el derecho al cariño, el derecho a la paz, o sea, un montón de derechos o el tema de la intimidad, ¿no? Personas que nos dicen que no pueden ir al baño, que no pueden, no tienen dónde ducharse o que duermen sin ningún tipo de tranquilidad, ¿no? Porque no saben tampoco cómo van a levantarse, ¿no? Entonces, bueno, este tipo de cuestiones yo también creo que es importante que nos paremos a mirar, ¿no? Pilar, cuéntame un poco cómo es el trabajo en la provincia de Albacete, porque no solo estáis en Albacete Capital, también estáis llegando a diferentes pueblos con las caritas interparroquiales, ¿verdad? Sí, pues mira, te cuento que este trabajo con personas sin hogar es el trabajo de acompañamiento a personas lo que viene siendo sin techo, o sea, sin domicilio, en albergues, en espacios públicos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos un programa de acompañamiento muy pequeñito, ¿no? Pero bueno, que yo creo que es como muy esperanzador también, ¿no? Donde personas voluntarias una vez a la semana, y lo hacen también junto con Cruz Roja, pues acompañan a personas que se encuentran en la calle, ¿no? Con la excusa de ofrecerles algo caliente, pues al final entablan con ellos por relaciones también muy especiales, ¿no? Pues compañía es lo que decías tú, esa mano amiga, el sentir que tienes a alguien cerca y también el informar, ¿no? De qué recursos, qué opciones, qué alternativas tienen. Y luego en la provincia, en las interparroquiales también, como apuntabas, sí que tenemos un espacio de cobertura inicial y de atención a personas, bueno, que pasan por esos espacios, ¿no? Esto hablamos de personas sin techo, ¿no? Pero en otra ocasión es verdad que hemos tenido ocasión de hablar de que el perfil de personas sin hogar en muchas ocasiones también es mucho más amplio, ¿no? Pues hablamos de personas que, porque al final un hogar es mucho más que un techo, ¿no? Pues la cantidad de personas a las que estamos acompañando fuera de este programa, pues que están en hostales, en alojamientos temporales, en prisión o en hospitales, ¿no? O que están en viviendas inseguras, ¿no? Sin título legal, sin contrato, con notificación legal de abandono, bajo amenaza o viviendas inadecuadas, ¿no? Insalubres, hacinamiento, chabolas. Entonces vemos que el marco se abre muchísimo más, ¿no? Entonces al final esa línea que se hace cada vez más fina, ¿no? Y al final, bueno, pues lo que nos dice también esta campaña es que cualquiera de nosotros nos podemos ver en una situación así en un momento dado, ¿no? Oye, Pilar, ¿y cómo ha sido el visitar los centros educativos y otros espacios y asociaciones y esos contactos con las diferentes personas para poder concienciar al respecto? Ojo, la verdad es que está siendo una experiencia increíble, ¿no? Porque es verdad que son realidades a veces tan invisibles, ¿no? Y que nos pensamos que en nuestra ciudad no existen, ¿no? Entonces la verdad es que, bueno, nos han acogido con muchísimo cariño y la verdad que es increíble también la sensibilidad y la empatía de los chicos y chicas que tan jovencitos, es verdad, tienen como propuestas, aparte, bueno, al final de cada sesión siempre nos vamos ahí como con algún compromiso, ¿no? ¿A qué te comprometes, qué puedes hacer tú? Y es que es verdad que mucho más allá de lo que podemos hacer a nivel económico, a nivel político, al final es que podemos hacer muchísimas cosas, ¿no? Pues ponernos en lugar del otro, el interesarnos, ¿no? Desde el respeto y la cercanía por cómo son las relaciones de exclusión, el crear espacios de debate, de reflexión y de denuncia también, cuando somos testigos de situaciones de injusticia, pues el acceso a la vivienda, mercado laboral, la ley de extranjería. Entonces es verdad que cada uno de ellos ha ido ahí como con un compromiso, con una propuesta, con una idea y yo creo que esa es la magia, ¿no? Como con pequeñas cosas al final podemos cambiar nuestra mirada, ¿no? Qué bonito y dejar ahí esa semilla también en los más pequeños y en los centros educativos es algo fantástico y maravilloso. Bueno, gracias Pilar. ¿Algo que podamos hacer como sociedad de los demás? Cuéntanos, lánzanos algo. Ay, pues yo creo, bueno, que caminar un poco en esta dirección, ¿no? Cambiándonos las gafas, ¿no? Y pensar también en estar, en crear comunidades sobre todo de cuidados, yo creo que es un poco la clave, ¿no? En espacios de cuidado de las personas, ¿no? Que al final tenemos que avanzar todos hacia una sociedad que cuide de las personas, ¿no? Y entonces yo creo que ese interés, esa mirada, ese cambio de prisma, yo creo que es la clave en la que nosotras, desde luego, como individuos podemos cambiar cosas. Desde luego que sí. Es verdad. Enhorabuena por la labor que realizáis. Porque nadie esté sin hogar en el 2024, que fueron 96, que son muchas, las personas sin hogar que atendió Caritas Albacete el pasado 2023 y que vamos a caminar juntos, como dice vuestro lema. Un abrazo, Pilar. Gracias. Gracias, María, de verdad. Porque para nosotras, desde luego, es súper importante contar con altavoces como el que nos brindáis. Así que muchísimas gracias. Un saludo, buen día. Y ustedes no se muevan, que seguimos hablando de cosas. Gracias.